que un juez con función de control de garantías impuso medidas de aseguramiento privativa de la libertad en contra de cinco presuntos integrantes de la banda delincuencial denominada Los Reincidentes, que tenían injerencia en el municipio de Puerto Boyacá y se dedicaban al tráfico de estupefacientes. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir en concurso con el delito de tráfico, fabricación, porte, comercialización y distribución de sustancias estupefacientes. A lo largo de la investigación, se pudo determinar que estas personas realizaban dicha actividad delincuencial en los barrios Villanueva, Chambacú, Cristo Rey y otros municipios aledaños de Puerto Boyacá. Asimismo, durante el procedimiento realizado por la Policía Nacional del Departamento del Magdalena Medio y la Fiscalía General de la Nación, se logró la incautación de una motocicleta y tres teléfonos celulares, ello en dos diligencias de registro de allanamiento que se generaron en esta municipalidad. La Fiscalía General de la Nación continúa hablando con resultados y atacando de manera directa el flagelo del microtráfico que afecta a la seguridad ciudadana.